Dice el gobierno que casi la mitad de quienes viven en pisos de alquiler a precio de mercado están en riesgo de pobreza para ellos y para quienes no pueden siquiera optar a una vivienda. Hoy en el Congreso se plantean propuestas. Intervención del mercado, intervención del mercado, intervención del mercado. Los republicanos dejan poco lugar a las dudas y piden que el Ejecutivo explique sus propuestas. Desde Podemos condicionan su apoyo a los presupuestos a medidas similares. Y van a tener que intervenir el mercado de la vivienda bajando por ley los precios del alquiler. Desde Coalición Canarias se piden medidas extraordinarias para un territorio distinto. Restricciones a la compra de vivienda por parte de extranjeros. Canarias hoy es la tercera comunidad en venta de propiedades en adquisición por parte de no residentes. Y los populares ponen el foco en la ocupación. Tienen aquí una ley del Partido Popular para desalojar a los ocupas en 24 horas. Hagan el favor de no taponarla. Y la ministra propone el blindaje del parque de vivienda. Es necesario blindar el parque de vivienda, los suelos públicos y los esfuerzos que estamos haciendo para que sirvan al interés general para siempre. Medidas sobre las que hablarán las comunidades autónomas en la primera conferencia de presidentes de la legislatura. Gracias. 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 Gracias.